¿Qué tal amigos? Este es uno de los dimes y diretes de la semana. Temblor de piernas. Con los resultados arrojados el pasado 7 de junio en las urnas electorales a lo largo y ancho de Coahuila, y con esa conformación del mapa electoral que no da para más en cuanto a los partidos diferentes al PRI se refiere, los que andan temblando y no precisamente de frío, son varios partidos estatales, porque con la nueva ley electoral federal, pero aplicable en Coahuila, ya no pueden disfrutar de los jugosos trasvases de votos que les hacía su jefe y hermano mayor, llámese revolucionario institucional. Esto hace que un día sí y otro también estén pensando en cómo hacerle para que cuando llegado el momento, el 2017, puedan acceder al presupuesto vía prerrogativas, aunque para esto tendrán que completar el 3% de la votación. Y si alcanzan una curula en el Congreso, pues más mejor. Por lo pronto, los de la cuerda floja son el partido primero Coahuila, el partido joven, el de la revolución coahuilense y el campesino popular, mejor identificado como la unta. Esos son los del frío y ya hacen algo porque están viendo las barbas de Virgilio cortar, así es que ellos las ponen a remojar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.